Aprende en casa R en forma implícita y S en forma continua comprobar que ambas rectas son paralelas y además determinar la ecuación del plano que contiene ambas rectas. Primero vamos a demostrar geométricamente que las rectas son paralelas para ello las representaremos en el espacio. Aprende en casa Por tanto vemos que las rectas son paralelas. Ahora vamos a demostrarlo analíticamente. Aplicamos el primer método. Si tenemos las rectas en forma implícita construyendo las dos matrices asociadas a sus coeficientes tenemos que si el rango de A es igual a 3 y el rango de B es igual a 4 las rectas se cruzan. Si el rango de A es igual a 3 y el rango de B es igual a 3 las rectas se cortan. Si el rango de A es igual a 2 y el rango de B es igual a 3 las rectas son paralelas. Y si el rango de A es igual a 2 y el rango de B es igual a 2 las rectas son coincidentes. Tenemos R en forma implícita Vamos a calcular la forma implícita de S. Por tanto para pasar S que está en forma continua a forma implícita operamos como sigue. Aplicamos ahora el método de Gauss para calcular el rango de las dos matrices y obtenemos que el rango de A es igual a 2 y el rango de B es igual a 3 por tanto las rectas serán paralelas. Vamos ahora a resolver el apartado B. Para ello lo demostraremos primero geométricamente. para ello. Vamos a entrar. Nos proponemos ahora a resolver el apartado B analíticamente. Tenemos que un plano estará determinado por dos vectores directores y un punto contenido en el plano. Entonces, estará determinado por el vector U, que es el vector AB, con A un punto de R y B un punto de S, V el vector director de S y B un punto de S. Como R está en forma implícita, para obtener un punto de R, tomamos Z igual a cero en las dos ecuaciones y calculamos los valores de X e Y. Operando, llegamos a que el punto A, perteneciente a la recta R, será de esa forma. Calculamos ahora el vector U, que será el vector AB. Operando, llegaremos a que tendrá esas coordenadas. Entonces, la ecuación del plano estará determinada por el valor de ese determinante igualado a cero. El determinante estará formado por la primera fila, X, Y, Z, menos el punto. La segunda fila será el vector director U y la tercera fila será el vector director V. Y operando y desarrollando por los adjuntos de la primera fila, llegamos a que la ecuación final del plano será de esa forma. La segunda fila será el vector U y la tercera fila. La segunda fila será el vector U y la tercera fila. La segunda fila será el vector U y la tercera fila de los adjuntos de la primera fila. Gracias por ver el video.